Comenzamos con esto que es lo último, la renuncia del viceministro de Seguridad Pública, el señor Héctor Loaiza Arrieta. Ha presentado esta noche su carta de renuncia y no solo él, ojo, lo han hecho también los asesores Enrique Luis Blanco al despacho ministerial, Ministerio del Interior, y el señor Martín Severo Parra al despacho viceministerial de Orden Interno. Tres personas que renuncian esta noche, reiteramos, la primera de ellas, la del viceministro de Seguridad Pública, Héctor Loaiza Arrieta, presenta su renuncia irrevocable a este cargo.